¡Hola Pinkis! Yo soy Nayeli y yo soy Shenka, ya que muchos nos habéis pedido que hagamos el enseñando las cosas que nos han traído los Reyes Magos, pues en este vídeo os las vamos a enseñar, pero antes de enseñaros lo que nos han traído los Reyes Magos vamos a mandar un pinky beso y un pinky saludo a Daniela de nuestro club de fans de Instagram. ¡Muchísimos pinky besos para ti! ¡Mua! ¡Y ahora sí! ¡Pero queríamos deciros que si vosotros queréis un pinky saludo nuestro, como hacíamos antes en los vídeos, que os saludábamos, que nos lo podéis escribir por TikTok o por Instagram, ya que por YouTube no se puede, y pues que sepáis que leímos todo lo que nos ponéis, ¿eh? Sí, lo leímos todo, aunque creáis que no, o sea, le damos corazones cada vez que podemos e incluso hablamos con muchos de vosotros, así que no os creáis que no hablamos, porque aparte si queréis, como ya he dicho, pues escribidlo y nosotros encantad, así que pues ahora empezamos. ¡Vamos a empezar! ¡Y empieza ya! Vale, va. ¡Me encanta! ¡Mira, me da por el toque me encanta! ¡Mira! ¡Mira qué chula! Es una mochila de viaje. A mí la verdad es que me gusta mucho, aparte tiene un mogollón de espacio para llevar todo lo que ella quiera, o sea. Y para eso también la voy a utilizar, para el viaje, porque me voy de viaje a Durín con el cole. Y yo se la pedí a mi madre que la íbamos a ir a comprar en rebajas, pero no me ha hecho falta porque me la han traído los reyes y va conjunto con esta mochila que me compré. Looking good, mírame bien. Mira, si yo abro este sitio de aquí, ahí lo he cerrado, es que lo tenía abierto, que se lo probé ayer. Este sitio de aquí, lo meto así, por aquí, por esto de aquí, por adentro de aquí, y veis, ya no se cae. Pues así, mira qué guapo, queda. Luego, pues que no lo quiero así, lo quiero llevar aquí, no hay problema. ¿Has visto qué bien? La mochila es chula, a mí me gusta mucho. Aparte los colores a mí me gustan bastante, la verdad, y veis cómo quedaría? Looking good. Bueno, continuamos. Me han traído estos botines de pelito, que me encantan, son súper calentitos. ¡Súper calentitos! Aparte son de color lila. ¡Ay, es que tomate es todo! No me digas, viene su pareja, viene un solo zapato. Estas bambas, que ya necesitaba unas bambas, y me las han traído además de plataforma. Porque yo necesito hacer educa y un física y las cosas con bambas de plataforma, no puedo llevar pie plano, porque me molesta. Y mirar qué chulas, llevan brillante, bueno, súper chulas. Esta funda de móvil. De brilli. 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 Que es como si sobresalieran las cositas. Sí, porque mira, escucha. Es como, no es todo liso. Ya. ¿Cómo corta las maneras, eh? ¿Eh? Corta es todo. ¿Estamos así relajadas? Da igual, vamos a... ¡Esta sudadera! ¡Mirad qué bono el gatito! Que es un top... Hola, ¿me sale igual? No. ¿Qué sudadera top? Mira, es tonta. Sudadera top. ¿Qué le diría? No sé. Como uno no sabe si ya te lo has probado. No sé, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo me iba. ¿Mientras que voy a guardar? Tenemos aquí otra. Que esta me encanta. Porque mirar, lleva por aquí brillantitos. Lleva brillante. No sé la ranqueta. No sé la ranqueta. No sé la ranqueta. No sé la ranqueta. Estos pantalones que llevan pelito por adentro son súper calentitos. Son súper calentitos. Ya, tío. Y son súper cómodos. Yo me mareo mirando esto. Y yo, pero mientras no lo mires... ¡Ah! ¡Me mareo! Me marearon. No tienen serie y me mareo, eh. Ahora mismo tenéis que ver todos los vídeos. Es broma, no veis que sí. Bueno, verlos, pero si no queréis, no. O sea, sí, los tenéis que ver porque lo digo yo y pues ya está, ¿sabes? ¡Ah! ¡Deja de pegarme! ¡Que llevo cacao! ¡Que llevo cacao! ¡Que llevo cacao! ¡Tío! ¡Esto! ¡Que es tan calentito y tan blandito! ¡Como yo! ¡A ver! Yo soy calentita y blandita. ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué mentirosa! ¡No eres ni blanda ni dura! ¡Toca! ¡No! ¡Seishenka! ¡Si no puedes ni colocar la comida del gato! ¡Bueno! ¡Qué falso, por Dios! ¡Sí, falso! ¡Mirad! ¿Que quieres una mentita? ¡Muy fácil! ¡Haces así! ¡Nabres así! ¿Qué ha pasado aquí? ¡A ver, tío Nayel! ¡Eres más torpe que tú! ¡A ver, coge de allí! ¡Dame! ¡Mantita! Y ahora pues te subes esto. ¡Uy no! ¿Qué estás haciendo? ¡Para taparte los brazos! ¡Uf! Bueno, pues eso. ¡Esto! ¿Por qué necesitaba uno? ¡Este bolsito de pelito! Es para guardar el móvil. También es como un gatito. ¡Sí! También sirve para ponértelo de riñonera. Esperaré. Pues lo voy a enseñar. Por si tenéis algún bolso de estos. Y os las queréis poner de riñonera. Mirad. Cogeis esta por aquí. Os lo ponéis por aquí. Ahora las he llegado. Me va a poner el móvil. Un móvil. Que por poco no le cabe porque es un móvil muy grande y por mirad. Por poco no le cierra, ¿sabes? Ya. Pero le cierra. Riñonera. Os la podéis poner más apretada, solo que yo me lo pongo así. Sí, a vuestro gusto. ¿Veis que lo llevo aquí? Me lo puedo poner más para arriba. Pero lo quiero por aquí. A ver. Todavía quedan cositas. Sí. Todavía quedan poquitas. Poquitas. Pero quedan. Así que. Venga. Vale. A ver. Que me estaba saliendo del cuello. Esta cosita. Esta cosita. Es una colonia. Esta colonia de puito. ¿Qué haces? Se la ha metido para la agujera de la nariz. Qué herida. No me la he metido. No pegamos. La estaba abriendo. Mentirosa. Te la he metido para la agujera de la nariz. ¿Quieres callarte o me la meto de verdad? Me la meto de verdad. Me la meto de verdad. Me cae mal esta niña. Me caes mal, ¿vale? Cállate. De verdad. Aguantarte todos los días no se importa. No. Habla ya. Bueno, esta sudadera. Lo explico yo, ¿eh? No, calla. Esta sudadera. Porque a mí me gustan mucho las sudaderas grandes. Como las visco. Y pues esta sudadera. Que por delante es así. Es un poco sosilla. Pero si la giras. Dice. Es que yo no entiendo muy bien. Pero dice. Perdón. Lo único que no entiendo es everything. 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 Perdón. Me gusta. Uff. No, sorry. Pero. Da igual. Da igual. Da igual. Esta sudadera. Bueno, pues esta. ¿Y qué más? Otra grande. Que esta es mi favorita. Y... Mirad. Creo que le va bastante grande. Que no pesada. A ver. Ponte. A ver. Por favor. Ponte. ¿Lo veis? Me va bien. Mirad de mangas. Como le vale. ¿Sabes? O sea. Le sobran aquí 20 dedos. Que no pesada. A que me la pruebe. Ya me está haciendo que me la pruebe. Tranquilos. Yo me la voy muy rápido. No. Quita. Mirad. Ponte esto. A ver. Esto también lo puede llevar así. Pero es que... Mirad. Pa. Parece que un fantoche. No sé ni lo que parece. Pero parece un fantoche. Uy. Soy más alta que tú. Por fin. Sashanka. Porque llevas zapatos. Yo no llevo. ¿Y qué? Pues es normal. Me queda bien, eh. No me queda grande. Sí. Anda que no. Le queda más grande que... ¡Que me queda bien! Pesada. Sé que te la quieres quedar. Pero no vas a poder. Parte esa mitad ya. Pesada. Vale. Otras mallitas. Estas no llevan pelo. Eh. Creo que este animal es un... No me acuerdo. No me acuerdo. Igual. Aquí sí. Bueno, aquí sí que llevan pelito. Sí. Mira. Yo pensaba que estaban al revés. Pero pues no. Pues es pelito. Eso sí. Vale. Esto. Vaya manera tiene... Mirad cómo pone ahí las cosas. Están viendo habladas. Venga. Un nefesir. Un nefeser. Para ella. Que pone... London. London. De London. De París. Pues dentro es negro. Que a lo mejor puede ser rosa. Bueno, y la última. Y la última cosita. Me encanta el pompón. Es súper suave. Es súper suave. Y wiri, 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 wiri. Que me da tanta rabia cuando los bolsos. Vale, ya. Un bolsito de veranito. Con un pompón. ¿Qué pone? A ver. Eh... Love... A ver. Te quiero y suerte. Eh? A ver. Luque es suerte. Love es que... Amor o querer. Y ya está. Amor y suerte. Ah. Amor y suerte. Es que soy una gracia. Luque. Sería pesada. Empieza con lo tuyo ya. Es lo que voy a hacer. Ahora mis cosas. Bueno, lo primero. Va a ser. Rapidito eh, que nos vamos. Es broma. Sí. No nos vamos a ningún lado. Eh... Estas filas que me encantan de color pinky. O sea, me súper encantan. Mira. Hola. Y... Eh... O sea, el color rosa. Me encanta. Vale, se ahí entra. Ya necesitaba. Pero tu favorita no era azul. Y el naranja. Es el naranja. Pero me gusta igual el rosa. Ah. Este color ni huele que la Nayeli. Que me encanta como huele. ¿Queréis que os eche? No. ¿Por qué? Os va a echar un montón. Os afiseáis. Eh... La misma funda de móvil. Solo que la mía. En mi móvil. El rosa le queda mejor. Ay, qué pesada. Es que siempre está igual. Me queda mejor a mí. Punto ya. Tío, qué más da. Me queda mejor a mí. Que no. Y lo sabes. Que no. Bueno, que me queda mejor a mí. Punto. Qué pesada. Las cosas van a seguir de la vida. ¿Me entiendes? Pues eso. Pero, 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 pero. ¿Cómo es tan pesada? Eh, esto. ¿Qué pare de ser tan pesada? Esto me encanta. Es el Apple Watch. Es que esto me gusta mucho. Mirar. Ta, 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 chan, ta, chan. ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! ¡Eso! ¡Eso! Taqui, taqui. Ay, espera. A ver. Mira. A ver. A ver. Mira. Yo no lo tengo porque yo no se lo he pedido, pero... Es que, a ver. A mí no me gusta llevar reloj, pero como este me gusta, creo que se lo voy a pedir a mi madre para que me lo compre. Eh, bueno. Eh, mirar. La correa me vino con esta correa de color así... Lila. Eh, lila. Granate. Y, en verdad, el color este es plateado, solo que lleva esta fundita para que no se dé golpes. Bueno, cuando se dé golpes, pues que no salga daño. Y pues eso sí. Y pues estoy súper contenta con el Apple Watch. ¡Ay! ¿Quieres dejar de retorcer la muñeca? Pesada, tío. Así es la vida, ¿me entiendes? ¿Me entiendes o no? La Nayeli le he traído este pub, pues a mí me han traído... Es que no sé si voy a dejarlo aquí, no sé dónde dejarlo. Déjalo por ahí. No. ¡Venga! Espabila, chica, que se me van a caer las cosas. Vale. ¿Pero qué dices? Me lo cállate. Este pub de ovejita... Este sí que es súper calentito. Ha sido ovejita súper... Ha sido ovejita súper... ¡Uff! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Bató en el cuello, tío! Me ha dado la bolita. Aquí, la bolita. Bueno, pues es súper... La bolita. La bolita. Vale, vale. Es súper calentito y me encanta el pub. O sea, es más calentito que el de ella. Pero no lo dejes todo aquí, tío. Déjalo aquí a la vista. Levite. Bueno, me lo dejo allí. También, estas mallas iguales que las de la Nayeli. Las mías son mejor. ¿Las mías? Ya, ya no sé. No, mía. Pero si son iguales. Bueno, ya, me da igual. Que bueno, por adentro, pues eso no sé. Pero que son súper guays igual. También llevan pelitos. A ver, quita. Bueno, si son iguales. Sí, son iguales porque llevan pelito y llevan todo. Así que son iguales. Pero las mías son mejor. ¡Pesado, tío! Este... No fue así. Estoy diciendo que las tuyas son mejor. Este... Chándal de color rosita. Que son como unos chándales altos. Son altos estos chándales. Son súper chulos. Creo que me los voy a quedar. Pues claro. Bueno, pues son así. Bueno, pues son así. Este tejano. De color negrito. Que es así, de las puntas apretado. Así. Y alto también. Uy, me lo he puesto ya hasta aquí. Sí, qué alto. Está hasta aquí. Y... Hasta aquí se lo pone. Sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Este otro tejano, que este me... Me... Me gustó mucho porque es así, de rayitas y tiene... Pues su propio cinturón, ¿veis? hace cerca y también es alto pero este llega hasta aquí qué mentirosa pesada y ahora vamos a por un conjunto ahora vamos a por un conjunto que me encanta es súper cómoda parte es de la puma marca puma que yo nunca he tenido nada de la marca puma pues mira de la marca pumita dame con su chaqueta conjunto también de color rositas y con pastel muy clarito pone puma también súper cómoda que no lo quita también y me encanta es súper estilo puma ay qué pesa hay que dejar de repetir puma tío me haces harta ya me haces harta pero aprende a hablar y tú también puma te calles o te doy y esta de esta sudadera de la nala que esto o sea es que todo me encanta vale nada de la nala aquí nada es de disti de la nala de color rositas y es como un poquito larga y está yo no no iba a decir nada y no sé por qué he dicho yo en esta sudadera que está súper medio cortita y me encanta así para la mejor pero que esa queda es cortita pero no súper mega no no son de negra de esta manera súper mega es una sudadera normal que tú me la corte veis cortita pero no tan cortita entiendes esta niña se me hace pesada yo no sé cómo la aguantáis aquí en youtube yo vamos esta otra igual que la Nayeli pero la mía es mejor como no y la mía sí que es más cortita que la de ella porque la suya pues le llega por aquí pero la mía es más corta Nayeli ¿quieres parar? pesada madre mía vosotros os estaréis riendo pero es que si lo aguantarais todos los días os iba a morir ya vale también el mismo que el mismo que la Nayeli que también me lo puedo poner de riñonera como ya lo habéis visto así como ya lo habéis visto bueno no sé si ponérmelo no paso a la siguiente cosa porque como ya lo habéis visto paso a la siguiente cosa este bolsito también de primavera solo que el mío pues es así también rosita también y ponen enjoy and video dime ¿qué pone? quita ¿qué pone? mamá disfruta con momentos disfruta con momentos eso es lo que pone lo sé soy lista es que el inglés a mí se me da bien ¡qué pesada! ni siquiera todo en este mundo se me da bien a ver es lo que es no ahora viene una cosa que me encanta ¡wiii! ¡ah! ¡no! ¡quita! es una chaqueta súper súper mega calentita mirad ya podéis ver aquí el tacto del pelito y pues me lo voy a poner ¡nayeli! es una pesada esta niña a ver me lo voy a poner es que a ver venga niña pequeña no pasa nada yo te ayudo a perder ¡ah! ¡quita! 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 ¡hijita! ¡ay! ¡para ya! vale, vale mirad ¡ay! me encanta es súper abrigada y todas estas dos cositas por si la capucha te la quieres apretar más estiras un poquito más y oye es que ahora se dio un copito yo que tú me quitarías el gorro esto voy yo día que haga mucho frío yo bueno que la voy a llevar todos los días bueno a ver tampoco todos los días porque voy a cambiar de secrita pero que sí ¡ah! estas que son bueno y son iguales pero las mías como ya he dicho son mejores ¿ves? ¡qué pesada! la Nayeli nos la ha enseñado por adentro mira sí que la he enseñado sí pero no también como las mías ¿ves? ¿cómo queda mejor así o así? de ninguna manera las suyas son feas así que se ve la flor ¡dámelo! esto es súper me encantan estos tacones son tacones de tía buena de niña buena ¿cómo se ha emocionado? como yo como yo ¡ah! que soy una niña buena ya sabéis ¡ah! ¿qué hace? ¡eh! tienen un montón de tacón ¡uh! son súper bonitos sí por aquí pues son así ¿veis? ya le han traído los tacones a mí me han traído las mambas sí y pues ya no tengo nada más que sirven para pisarlo pero ¿eh? tengo una pelusa y pues bueno Pinkis hasta aquí este vídeo también nos tenemos que decir que a ver a nosotros nos hubiese encantado que vos bueno que nos pudierais decir por los comentarios lo que os han traído a vosotros pero te denolo por TikTok o por Instagram o por Instagram y la verdad también tengo que decir bueno tenemos que decir que es el primer año que de los años que llevamos en YouTube bueno que solo son dos o uno un año solo son un año por eso que enseñamos nuestros regalos de Navidad de los Reyes y de Papá Noel pero que estamos muy contentas con todo lo que nosotros y esperamos que os que se me van a meter una pestaña al final que os haya gustado una pestaña en la boca el del ojo el del ojo el del ojo el que está haciendo es que a ver el que tiene que tener la pesta en la boca el del ojo el del ojo el que tiene que tener la pestaña el del ojo el del ojo el que va a meter una pestaña pues tomate los oídos a ver que yo no me acuerdo que estaba diciendo que estaba diciendo que estaba diciendo la detrás de cámara también se está riendo de mí lo sabía y no la mamá y estaba diciendo yo ya que se te ha metido una pesa ya la boca antes de eso no estaba diciendo bueno hemos tenido que quieres dejar de temblar bueno me has tenido que parar porque la ley no dejaba de reír si bueno pues es que mirarme en el espejo que lo que estaba diciendo es que espero que os haya gustado nuestros regalitos igual que a nosotras y pues y pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle muchísimo 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 me gustó suscribiros no perdáis ninguno de sus vídeos nuevos y un pequeño besito por toda la pantalla no perdáis vida adiós pinkies adiós pinkies ah 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 Gracias.